Vámonos sabrosito con más música Barcos en Vivo TV Y el Chilango ese Vamos a bailar Venga la estrella Puras estrellotas Puras estrellotas Puras estrellotas Ahí güey ya se sabe en el coro Brookin Mario Suéves Y ahora el sabor Y ahora el sabor Juanito César Es César Venga Para la mentirosa Que no tiene novio Raza afuero Lo mejor pasar Mi condena Para ella misma La Trinidad de Pago Santa María Sayota Viste travieso Chicana Loquito Esteban Medio metro Para la pequeña Emma Romero Pequeño Braia Romero Beliza Romero Y el Pequeño Revi Rosa 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 Cruz Dice Esos lindos ojos Puras estrellotas Puras estrellotas Puras estrellotas Puras estrellotas Puras estrellotas Como Pacho Villa Con dos mujeres A la orilla Inalcanzable de sabor Pura chingonería La Crema Natá Venga pa' Jopari Solar S Silva, Chespirito, el Jockey Iván, el Gringo, el Johnny Estereonora Mister Changas Valencia, Jenny Osuna, Michelle La Laura, Anachela y Jacqueline Todas las que me faltaron el ser Puro inalcanzable, puro inalcanzable Para ti, Mónica Báilala, suave El famoso Tasmania Ese es Rímico, con mucho Amor El famoso Travieso Vesigurada Rímico Dale Pancho Grábale Pancho Suave Verde, blanco y rojo Color de bandera Mister Travieso, aquí donde quiera Esa chicana Loquito Junior Esteban Ese medio metro Dice para El Sony Dale Y a la verga los tipos voces del barrio Ahí va Regreso al lugar Entre mil los delicaros Ya solo tú Llegaron Puro poderoso Pura poderosa De la cumbia Espero que algún día Dice Te vuelvo a encontrar ¿Qué pasó pinche Gio? Eric Tep Dicen los dos villanos Simplemente somos inalcanzables De sabor La crema nata de Nueva York Chopani El Spooky Valencia Chiquito Mister Changas Esa esterionada Castro Johnny Boy Ahí güey Vamoso Travieso Todas las estrellotas Brooklyn Barrio S Puras estrellotas Puras estrellotas Ahí güey De cielo que una rosa Al caer Se destrozó La organización poderosa Chicas poderosas La poderosa mayor Jessica Rodríguez La Sori Diana La luz Para Rocío Ahí güey Dale muñeca Dice para Salud para Niño Leyva Sally Ruiz No me lo muevas Pues llega Soledad Twist Suave Hoy contigo De Zacate Muñeca Bailando Cheleando Y cotorreando Ahí güey Ritmos hoy Somos con los ojos De un árbol Nacemos y crecemos Nunca moriremos Respecetemos Los reines Y la reina Las reinas La deina La doble R De sabor Jessy Love Con el Chobi El Jimmy Chaparrita Palunza Ese daddy Twister Terry Maggie Margarita Laquita Traviecita Ese Regreso al lugar De ti Ya solo tu recuerdo Quedé Pero las chaguitas La reina De sabor Y que sigan adorando Las perras Que se escuchen Jessy Love Johnny Chaguitas La reina De sabor La leona Cálmese señora Solo tu recuerdo Quedé De mí Y que sigo al lugar Donde te vi Y espero Que algún día Te vuelvo a encontrar Te vuelvo a encontrar ¡Ay güey! ¿Dónde está la mala Que está el chelero Que está el chelero Con la chela arriba A ver que se vea La bucala arriba Viene la ripa Viene la ripa